Porque si ustedes empiezan a pelearse, mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera, la tuya no es verdadera. ¿A dónde nos lleva esto? Que alguno responda, ¿a dónde nos lleva? Todas las religiones son un camino para enllegar a Dios. Voy a hacer una comparación. Son como distintos idiomas, distintos lenguajes para llegar allí, a Dios. Pero Dios es Dios para todos. Y como Dios es Dios para todos, nosotros somos todos hijos de Dios. Pero mi Dios es más importante que el tuyo. ¿Es verdad eso? Hay un solo Dios allí. Los nuestros son idiomas, caminos, lenguajes para llegar a Dios. Algunos sí, algunos musulmán, algunos hindí, hindú, algunos cristianos, pero son distintos caminos. ¿Entendido? Todos los caminos nos llevan a Dios, verdaderamente. Bueno, el discurso empezó muy bien, claro que sí. No podemos decir que mi religión es superior a la tuya. Dios no vino a establecer religiones. Dios envió más bien a su Hijo Jesucristo. Y por medio de él, nosotros seríamos reconciliados con Dios. No por medio de una religión. Aquí no tiene nada que ver las denominaciones. O la religión musulmana, hindú, judía, cristiana. Y los derivados dentro de las iglesias cristianas. Denominaciones, ya sean católicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová. Y nuevas religiones que aparezcan. Como los de Dios Madre, pentecostales avivados, y qué sé yo. Las denominaciones para nada salvan. Las denominaciones no te llevan a Dios. Para nada. Dios, como te vuelvo a repetir, no estableció una religión para nosotros ser salvos. Dios lo que hizo fue establecer un solo método, un solo camino, verdad y vida. Una única forma de nosotros llegar a Dios. Un solo camino para nosotros alcanzar la salvación, la justificación. Ser lavados, purificados, ser reconciliados con Dios. Ser justificados con la justicia que Dios se merece. Esto no te lo da ninguna religión. Puedes congregar en una denominación toda tu vida y nunca haber sido salvo. Ya que la salvación únicamente está en la fe en Cristo Jesús. Aquí claro que sí se comete un error cuando dice que todas las religiones nos conducen a Dios. Para nada. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Las religiones nos conducen a las ideas humanas, a los métodos establecidos por hombres para llegar a Dios. Como si algún método humano alcanzara para nosotros llegar a Dios. No, no existe ningún otro camino aparte de Cristo. No existe ningún ser humano, ningún santo considerado por la iglesia católica antiguo, ningún otro intermediario que nos lleve a Dios. Para nada. El único es Cristo Jesús. Jesús es el único camino, verdad y vida. Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador. Para yo llegar a Dios existe un solo método. No es una filosofía de vida. No es un estilo de vida. No es una religión. No es un sistema de prohibiciones y estatutos y altos estándares para nosotros llegar a Dios. No, no, no. Es una persona. Cristo Jesús. Cristo es la única forma establecida por Dios para nosotros llegar a Él. Primera de Juan 1.3 Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión no es con una denominación. No es con un sistema de pensamiento. Con ideas humanas o quizás con otro intermediario aparte de Cristo. Para nada. Nuestra única comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Existe un solo Dios y un solo mediador entre este Dios y nosotros los hombres. Jesucristo hombre. Si crees que existe algún otro método para nosotros llegar a Dios aparte de Cristo. Si crees que existe algún ritual que aún nos falte para nosotros llegar a Dios y que todavía no lo tenemos todo en Cristo, sino que aún nos falta algo más. Eres idólatra. Estás equivocado, la verdad no está en ti. Pero lo que ocurre con algunas religiones es que tienen un encuentro personal con Cristo Jesús. El apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, se iba a Damasco a perseguir cristianos. Y llevarlos cautivos delante de Caifás. O quizás encarcelarlos o hasta matarlos. Pero se le manifestó el Señor Jesucristo y se quedó ciego tres días. Él seguía una religión. La religión judía. Y esa religión no lo llevó a Dios. Pero sí se le manifestó Cristo. Y por medio de Cristo, Pablo llegó a Dios. Entonces no fue la religión judía la que llevó a Saulo de Tarso a Dios. Sino que fue Cristo Jesús. El que sacó a Pablo de esa religión y lo llevó delante de Dios. La religión no es un método que nos lleve a Dios. Para nada. Es imposible. Más al contrario, la religión te aleja de Dios. Bendiciones. Apóyame con un like.